Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura de Fundamentos de Cálculo. El día de hoy vamos a resolver ejercicios de ecuaciones con logaritmos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Me pide que resuelva la ecuación y encuentre el conjunto solución. Para ello vamos a recordar ciertas propiedades. Por ejemplo, al momento de observar esta ecuación podemos ver que tenemos un valor que está multiplicando. Según la propiedad, recordemos que todo valor que esté multiplicando a un logaritmo va a pasar como exponencial. ¿Qué otra cosa podemos observar? Tenemos a 1. Este 1 también se puede convertir en un logaritmo, es decir, logaritmo de una misma base. Como la base es 2, podemos trabajarlo y escribirlo como logaritmo en base 2 de 2. Teniendo en cuenta estas propiedades, podemos ir resolviendo. Pero el valor que tenemos al costado es un valor fraccionario. Mis, pero yo no quiero trabajar con raíces. ¿Qué podría hacer? Si no quisieras trabajar con raíces, podrías trabajar de la siguiente manera. Este valor, que es el valor de 1 medio, cuyo denominador es 2, podrías pasarlo, este denominador, el 2, pasarlo al otro miembro a multiplicar. Y con eso ya no estarías trabajando con raíces. Entonces vamos a reescribir el siguiente ejercicio. Quedaría de la siguiente manera. Logaritmo en base 2 de 3x más 1 es igual, el denominador 2 que lo hemos pasado a multiplicar, entonces sería 2 logaritmo en base 2 de 2x menos 1 más 2. Teniendo en cuenta esto, vamos a aplicar propiedades. Vamos a colocar aquí la propiedad que vamos a utilizar. La primera propiedad que utilizaremos, lo que hemos visto al inicio, sería aplicar esta propiedad. Un valor que está multiplicando a un logaritmo, puede subir como exponencial. Entonces eso vamos a hacer con el valor de 2. Vamos a subirlo como exponencial. ¿Y qué vamos a hacer con el número 2? Vamos a reescribirlo. Y este puede ser logaritmo en base 2 de 4, que también resulta ser 0. Entonces volvemos a reescribir nuestro ejercicio. Y lo tenemos de la siguiente manera. Logaritmo en base 2 de 3x más 1 es igual a logaritmo en base 2 de 2x menos 1 elevado al cuadrado más logaritmo en base 2 de 4. Ahora sí, aplicamos una tercera propiedad. La tercera propiedad sería logaritmo cuando están sumando. ¿Qué ocurre cuando dos logaritmos están sumando? Significa que se puede reescribir como una multiplicación de una misma. Vamos a aplicar eso. ¿Qué ocurre cuando dos logaritmos están sumando? Muy bien, entonces ¿qué vamos a trabajar aquí? Ambos tienen la misma base. Y vamos a colocar el 4 aplicando la propiedad conmutativa. ¿Ya está? Como estaban sumando, podemos reescribirlo como una multiplicación. ¿Qué otra propiedad tenemos? Logaritmos de una misma base. Logaritmos de una misma base tienen el mismo argumento. Entonces significa que esto podemos significarlo. ¿Cómo quedaría escrito esto? Quedaría escrito con la siguiente expresión algebraica. Muy bien, ya terminamos todo lo que tiene que ver con la parte de logaritmos. Y recordamos aquí productos notables. ¿Qué producto notable vamos a recordar aquí? Binomio de Newton al cuadrado. Recordamos que esto es primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo algo. Y eso vamos a aplicar recordando un poquito su asignatura anterior de matemática superior. Muy bien, entonces vamos a resolver esta ecuación cuadrática. Quedaría 4x al cuadrado menos 4x más 1. Muy bien, ahora aplicamos la propiedad distributiva. Y vamos a repartir este valor acá. ¿Ya está? Muy bien. Seguimos resolviendo. Y esto quedaría 16x al cuadrado menos 16x menos 4. Muy bien, como es una ecuación de segundo grado, vamos a pasarlo todo un miembro, teniendo en cuenta el que tiene el mayor exponente. Muy bien, entonces vamos a pasarlo a este lado. Recordando que lo que está sumando va a pasar a restar. Y ahora sí podemos operar términos semejantes. 16x al cuadrado menos 16x menos 3x sería menos 19x. Menos 4 menos 1 sería menos 5. Y ahora sí, para determinar qué posibles valores puede tener x, Trabajamos con nuestra calculadora científica. Y en la opción ecuación ingresamos los datos. 16x menos 19x menos 5x. Tenemos 1.4092. Y el siguiente valor. Sería menos 0.2217. Tenemos dos posibles valores de x, pero ¿qué podemos observar? El valor negativo no lo vamos a poder utilizar, porque la propiedad del algoritmo dice que ningún argumento es negativo. Por tanto, el valor que podemos trabajar es 1.4092. Para poder cerciorarnos si esta es la solución correcta, hacemos reemplazar en la ecuación principal y determinar si este valor es el que se acomoda a la solución. Muy bien, entonces ingresamos nuestros datos a nuestra calculadora para hacer la comprobación. En el momento de ingresar los datos, encontramos que es el correcto. Entonces, ¿qué trabajamos? Colocamos conjunto solución x que pertenece al valor aproximado de 1.4092. Ok, chicos, muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un ejercicio típico que puede venir en un examen final o un examen de consolidado. Así que para desarrollarlo hay que recordar lo siguiente. Ok, al momento que vamos a observar podemos darnos cuenta que el logaritmo en base 2 está como potencia. Por tanto, esto debería bajar a multiplicar. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? La propiedad del logaritmo es que dice lo siguiente. Si tenemos un valor que está como potencia, este puede bajar a multiplicar. Y tendríamos esa propiedad. Entonces, vamos a aplicar lo mismo aquí en el ejercicio para poder bajar este logaritmo en base 2 de x que está como potencia. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad. ¿Y cómo podemos bajar eso? Aplicando logaritmos ambos miembros. Entonces, vamos a trabajar y colocamos logaritmos. ¿Y de qué base? De la base que aparece en la potencia. Logaritmo en base 2. Vamos a aplicarlo a ambos miembros. Entonces, ¿qué me va a quedar? Va a ser lo siguiente. x al cuadrado menos 4 logaritmo en base 2 de x va a ser igual al logaritmo en base 2 de x. Y aplicando la propiedad que vimos con anterioridad, significa que este valor que está como potencia va a bajar, va a bajar a multiplicar. Entonces, quedando de la siguiente manera. Logaritmo en base 2 de x por logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 4. Ahí está. ¿Ok? Entonces, tendríamos ese resultado. Y el logaritmo en base 2 de x. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si ustedes lo simplifican, van a perder valores. Lo recomendable es aplicar la factorización. Y para aplicar la factorización, vamos a pasarlo todo al otro miembro. Y si por A o B lo van a simplificar, recuerden que ese valor no desaparece. Ya nos aplicamos factorización. Tenemos factor común en ambos miembros. Logaritmo en base 2 de x. ¿Qué me quedaría? Me quedaría logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 4 menos 1. Entonces, vamos a igualar cada valor a 0. Logaritmo en base 2 de x es igual a 0. Y logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 4 menos 1 también va a ser igual a 0. Y vamos a resolver cada una de las ecuaciones con logaritmos. Recordamos que por ley circular, 2 elevado a la 0 es igual a x. 2 elevado a la 0 es igual a x. Por tanto, 2 elevado a la 0 es 1. El primer valor, x es igual a 1. Lo mismo hacemos aquí. El que está restando va a pasar a sumar. Recordamos que la base es 2. Aplicamos ley circular. 2 elevado a la 1 es igual a x al cuadrado menos 4. Este restando pasa a sumar. Y esto sería 6. Y recordamos lo siguiente. Como esto es cuadrática, sacamos raíz cuadrática, pero tenemos dos soluciones. Una positiva y una negativa. Por tanto, un posible valor de x sería raíz de 6. Y otro posible valor de x sería menos raíz de 6. Ahora, tenemos tres posibles valores. El valor de 1 de raíz de 6 y menos raíz de 6. Pero si observamos, menos raíz de 6, al momento de reemplazarlo en la ecuación principal, ¿qué va a ocurrir? Este logaritmo en base 2 de la raíz de menos 6 no existe. No existe un valor negativo. Por tanto, este no se va a considerar. Este no. Solamente 1 y raíz de 6. El conjunto solución va a ser x que pertenece a los elementos 1 y raíz de 6 que comprueban la ecuación. Muy bien, estimados estudiantes, entramos a la sección Ahora te toca a ti. Recuerden que tienen que resolver estos ejercicios y entregarlos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!